Parral cuenta con muchísima historia, pero definitivamente, si tú no visitaste Mundos Bar antes de irte, no conoces Parral, acompáñame. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es que inicia? Esta es una tradición del papá del señor Caballero, que él fundó este bar, con el tiempo fue coleccionando lo que ven de atractivo en el bar, que eso es lo que nos da la fama en todo México y parte del extranjero. Hemos tenido guatemaltecos, salvadoreños, estadounidenses, no, 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 de muchas partes de Estados Unidos y del extranjero, y aquí local y de todo el estado de Chihuahua y partes del norte, del sur de México. ¿Desde cuándo está este bar en acción? Este bar aquí, aquí como está y lo ven, Mundos Bar tiene 40, pero como bar tiene 128 años. ¿Y en cuanto a la decoración, qué podemos encontrar aquí? Mire, por ejemplo, esa camiseta, es de un paisano de ustedes, este es un regalo de unos clubes de motociclistas de Chihuahua, mire, por ejemplo, ese balón de fútbol americano, también es una colección de regalos de clientes, ese casco es de una compañía minera, que estuvieron mucho tiempo trabajando aquí, esa es una compañía que vino a instalar un centro comercial aquí, toda la instalación eléctrica, ellos pusieron ese foco ahí de recuerdo. Aquí podemos ver también algo de Ciudad Juárez, si se fijan, aquí podemos ver a la X de un evento que hubo ya hace, en el 2013. Esta cantina tradicional fue tomada para hacer una película, a tiro de piedra se llama, es una película que narra el paso de una persona que viene del sur y que va a Estados Unidos y llega a Parral, está algunos días aquí en Parral, y bueno, viene aquí por las noches a tomarse alguna cerveza, mientras espera la llegada de las personas que lo van a llevar al norte. ¿Con qué experiencia se queda cerca de este lugar? Esto es maravilloso, padrino, es vivencial, es existencial, tenemos que vivirlo. Sí, está muy padre, está muy a gusto el ambiente. Sí, vengan al mundo, saben padre, se la pasa a uno muy a gusto aquí. Queda la cordial invitación a toda la gente del Estado, inclusive de la República, siempre es un espacio muy agradable. Usted puede venir con su esposa, su novia, su pareja o convivir con sus amigos, aquí es una cantina que verdaderamente es un ambiente familiar. Como dicen, si no conoces Mundos Bar, no conoces Parral. Reportado para Neta Información Total Multimedia, Damián García.